Muy buenas Flyers, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video señores y como pues ayer anunciaron los creadores de Callisto Protocol, hoy tenemos nuevo trailer, La Verdad de Black Iron, así que vamos a ver que tal está pues de Callisto Protocol, que para mi ya es una belleza total, recordemos de los padres de Dead Space, este juego que pues está inspirado y tiene esos toques, bastantes toques de Dead Space, que también hoy teníamos imágenes de Dead Space, pues las coloqué en Twitter, si no me siguen pues síganme en Twitter, ahí están las nuevas imágenes de Dead Space, del remake, pero ahora vamos a ver de Callisto Protocol, The Truth of Black Iron, así que vamos a ver que tal está, déjenme estar todo a tope, vamos a darle. ¿Cómo se ve esto? Dios. Me encanta el trailer. Nuevo personaje. ¿Qué pasó con la colonia original? ¿Qué pasó con laтоxista? ¿Qué pasó con la colonia original? ¿Qué pasó con la colonia original? ¿Tanías no ap pace, qué pasó con la colonia original? ¡Nos hay que ver con otras cosas! Eso es evolución. ¡Offf! ¡Woooh! ¡Woooh! Confirmamos fecha todavía, diciembre. 2 de diciembre, señores. ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué brutal, señores! Nuevo traje de Callisto Protocol. La verdad, de Black Iron me encanta. Desde el primer momento me encantó. Tenemos un video también dedicado a Callisto Protocol aquí en el canal. Lo pueden buscar o si no, los voy a dejar por aquí arriba para que ustedes lo vayan a ver. ¡Wow! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo, señores! Dejen en los comentarios qué piensan de Callisto Protocol. Día 1 lo van a tener, lo van a comprar. Les asusta estos juegos. Les recuerda de despegue, ya saben, en los comentarios. Si no están inscritos al canal, suscríbanse para más y nos vemos en un siguiente video. ¡Chau, chau! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo!